Pasiones latinas Radio TV Lo mejor en música, diversión e información Y es para gente como tú Como tú Puerto Rico, RD Las dos y las gemelas Chesinas del Toro Tu mato no orillas Tu mato no orillas Tu mato no orillas Tu mato no orillas Tu no orillas Estás en la quilla Muerta como una ballena en la orilla La pongo en 4 y se me empatilla Silla pa dentro hasta home Y no le da ni cosquilla Ya tu no da ni punadrilla Dos polvos no hay que sacarle en camilla No da más sicaria que bolcha la guilla Que pajo porque ahora te arremilla Tome, 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 tío Tome, 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 tío Tome, 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 tío Tome, 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 tío Eso es así, eso es así mi gente bonita Bienvenido seas una vez más aquí A este especial musical del Tercio Musical Claro que sí, en este miércoles, miércoles 5 de agosto del 2015 Bueno, ya son las 4 de la tarde con 3 minutos Y ahí escuchaba solamente una probadita de esa música Tan rica y tan pegajosa del Tercio Musical Directamente desde República Dominicana Así es que bueno, aquí estoy en vivo Y aquí estoy con la línea abierta 925-349-4173 Por si gustas llamar y pedir alguna de las producciones musicales Del Tercio Musical directamente desde Colombia Ya lo sabes, lunes a viernes 4 de la tarde a 4.30 de la tarde El Tercio Musical Aquí en tu Pasiones Latinas Radio TV Y www.pasioneslatinasradiotv.com Desde tu computadora y también mediante la aplicación U-Sprint en tu teléfono o tableta Yo soy tu amiga y servidora Elizabeth Bautista En vivo desde Concord, California Y ya lista para bailar con la música del Tercio Musical Ahí te dejo T 는 Ñoca Un Wao La La Hora La Hora La Hora La Hora La Hora La Hora En exploitation J.B. Produciendo J.B. Ella dice que está buena y ya a ella no le llega Quiere controlarlo, siempre su manera Me la voy a robar por lo buena que está Me la voy a robar por lo buena que está Me la voy a robar por lo buena que está Mi mirada me provoca Y aunque sonrías que no tocan mi boca O tú crees que yo soy una loca Soy la seductora, la que controla Le llega a ver Tú eres buena, estás sin maquillaje Quítate el traje para saborearte Y mirarle el pensaje Te voy a llevarla a la luna en primera clase Lo que tengo pa' ti me llega a la rodilla Y el lastigoso toma la canquilla No te pongas así que tú no eres niña No te pongas así que tú no eres niña, mame Oye mi lindo, lo que pasa es que yo soy una chica demasiado cara Mi grieta no corre con agua Ok Luisana la seductora Yo estoy puesta pa' lo mío, no en palomería Deja tu bulto, ponte al día Tú no tienes verbo, pon a mami como yo Te tengo con pena y no te resuelvo Ni te bajo el queso Ni un delincuente aquí lo mete preso Tengo bocareao, también asfixiao Pensando en mí, tú vives de velao Loco por tenerme a tu lado Como un sismo Cuando te miro, te pones rapidísimo Ella dice que está buena y ya a ella a todo el mundo no le llega Ponerte flaco, es que tú te mueres y también te se vive Como chocolate por mí te derrite Te voy a agarrar hasta que vos te diste Y no me coja pique, yo tengo piquete Cuando tú me ves se te pone la boca como una laguna Queriendo que te saltes como una aguja Tú no te vas sin ponerte mi vacuna Tú no te vas sin ponerte mi vacuna Luisana, la seductora Mortal Rekord El Tercio Musical Con Luisana, la seductora Vacanti, legendario La Esquina Digital, Punto Nel Tiaco Flow NG Production El Tercio Musical Serie23music.com La Comadro Entertainment Ella dice que está buena Y ya a ella a todo el mundo no le llega Quiere controlarlo, siempre a su manera Me la voy a robar por lo buena que está Me la voy a robar por lo buena que está Me la voy a robar por lo buena que está Ta, 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 ta We got records We got records Diablo, mami, que buena tú estás Yo quiero hacerte un coro Pero que tú te la hicieras demasiado A ti se te olvido que yo soy el Tercio La leyenda musical Te voy a la banda y déjate llevar este tema Ella está buenísima, por eso se cotiza Usa prendas finas, lo de llegado Y si tú no tienes, no te hace coro Y si tú no tienes, no te hace coro Ella está buenísima, por eso se cotiza Usa prendas finas, lo de llegado Y si tú no tienes, no te hace coro Y si tú no tienes, no te hace coro Si no tienes pa' gastar jamacate El coro no te hace No tengas mole ni tampoco el no mate Ella quiere uno que la ponga late Aunque sea un bajo o un tipo elegante Tiene una mente que no es de muchachita buena Ella no es pendeja ni de nadie Se deja de palomo No con cotorra, se la sabe toa Ella te involucra pa' que tú te pongas toa Y si tú te dejas Ella te controla como si fuera vitrola No te la eches tanto Que tú no eres la última Coca-Cola Ella está buenísima, por eso se cotiza Usa prendas finas, lo de llegado Y si tú no tienes, no te hace coro Y si tú no tienes, no te hace coro Ella está buenísima, por eso se cotiza Usa prendas finas, lo de llegado Y si tú no tienes, no te hace coro Y si tú no tienes, no te hace coro Te gustan los artistas, también los peloteros Es por la fama y también por el dinero Le gusta brillar, marca la estrella Y es más bella que una doncella Pero es interesada como lo juega Andes boca de feria, no de placer Cartera, luz, botón y lentes, cartier Cartera, luz, botón y lentes, cartier Ella está buenísima, por eso se cotiza Usa prendas finas, lo de llegado Y si tú no tienes, no te hace coro Y si tú no tienes, no te hace coro Ella está buenísima, por eso se cotiza Usa prendas finas, lo de llegado Y si tú no tienes, no te hace coro Y si tú no tienes, no te hace coro Si no eres de la calle, ella te envuelve Te coge de pelele, mi pana con ella Tú te jodiste, no juega el palet Pa' que no te peleen, no le gusta la pasola Ni tampoco lo quise como ella Nadie se cotiza, parece una reina Con prendas finas y vestidos de lana Siempre VIP, nunca le agrada ni de broma Le brinde brama, compra de champaña Brugal ni siquiera le toca Compra un moe pa' que se vuelva loca Pa' ver si esta noche te toca Ella está buenísima, por eso se cotiza Usa prendas finas, lo de yes caro Y si tú no tienes, no te hace coro Y si tú no tienes, no te hace coro Ella está buenísima, por eso se cotiza Usa prendas finas, lo de yes caro Y si tú no tienes, no te hace coro Y si tú no tienes, no te hace coro El Tercio, la leyenda musical Mami, tú te cotizas mucho Por eso fue que yo te hice este tema JB, produciendo La jefa clara, la que está controlando Y no la zona Jaco Flow, la Flow latina Miejo, ya tú sabes que lo que es El menor, Anthony Moreno Mi sueño empecé a sentirlo Cuando desperté para conseguirlo El Tercio Musical Cuando agarro el articero me convierto en asesino Sonando en todos los lados por las letras que trafico Eso es así Continuamos con El Tercio Musical Aquí en www.pasioneslatinas.tv Ya lo sabes, soy tu amiga Elizabeth Bautista En vivo desde Concord, California Y la línea continúa abierta 925-349-4173 O comunícate en la página de Facebook Y déjame tu comentario O piden tu canción del Tercio Musical Directamente desde República Dominicana Saludos y continuamos Lo que tuve que pasar Pa' que un tema en tarima me dejara encantar Porque no tenía talento Me faltaba el sonido Pila de rechazos Pero nunca le hice caso No nací pa' hacer fracaso Mi cabeza Siempre la mantengo en alto Rapeo como gato Por mi sueño No cojo recesos Ni tampoco Me paro por lo mío Siempre yo me fajo Mi cerebro no es maní Pero siempre está totado Porque antes me ignoraba Y en la cara Las puertas me cerraban Pero nunca me rendí Mi pensamiento Vuela alto como el Fénix De tanto que rapeaba En ayuno me decían Que me iba a denutrir Que dejara de cantar Y me vaya a trabajar Que nunca llegaría hoy en día Mis temas están sonando En todas las esquinas Donde hay una bocina Me dicen aceitosos Porque no le hago coro Coñazo Cuando andaba por la calle Con marrajo Con haitiano A mi nadie Métete una mano Cuando agarro el asistero Me convierte en asesino Con exceso de cotón Y produciéndome JV Mujeres me decían Como vicioso al perico Mi cerebro no es maní Pero siempre está total El Tercio Musical En alta y en baja Yo siempre voy a mí JV produciendo Nicole Junior Inmortal De Boca Chica Clan El Talin El de la esquina digital Punto net Acanti Music Punto com La gente que me apoyan Y son de uno No de dos Tercio Musical Siga pa' delante Y no pares Te lo dice el Bros Desde México Distrito Federal Saludo hermano Yo yo Este ya con Pokémon Flow Manito Desde Filadelfa Represente yo Con el manito Hortensio La leyenda musical Apoyando al Tercio Musical De Puerto Rico Te lo dice Al Lyri Bueno yo soy John S. Gay Apoyando al Tercio Musical Desde Colombia Papa Yo yo Que lo que bacante Y legendario El que y el comando letal Aquí apoyando al Tercio Musical Desde Haina City Es exclusivo Para el Tercio Musical Desde París Francia Yeah 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 Blitz 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 Continúe escuchando la pasión de nuestra gente Pasiones latinas radio TV Tu radio Y JV Vamos a producirle a toda esa gente Que andan por ahí en los drip Bebiendo becaos Sin ni uno Tú sabes que lo que Vamos allá Tú, 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 tú Tú, 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 tú Tú, 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 tú specialize, caots, caot, caos, caots, 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 caot, caot, caots, caots. Estándome a vuelta con Tronco en los coros yo te veo con más pintación güineo,가는 to' así jamón. Deja te ocurro que nos eros más padre. Arru, ru, 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 ru. Estándome a vueltas, andándome a vueltas, andándome a vueltas, andando a v Studios. Tú estás becao, 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 cao, 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 ca Lejos de pato. Nadie de ese coro. Balbalazo. Siempre para defeat sin uno. Nadie de ese coro. Balbalazo. Siempre para defeat sin uno. Dándome Accepta. Dándome Facebook. Tú estas becado. Tú estas becado. Tú esta becado. Tu esta becao. Caos caos caos, tu sabes caos 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 ca counts caos 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 aw Alsvavor cámbiamene la botella a dj kill lo que se le va a explotar la mano tiene hasta la boca ceniza, el Telcio la leyenda musical El que esta controlando, JB produciendo, es todo exclusivo para la esquina digital, Stanley controlame eli ice Vamos al Sonado que con esta es que nos vamos a buscar El coro de los doce y la jefa clara La que me sigue baqueando Mae solo Qué maldito humo Quiero una mala pa desacatame Llevala a la cama y involucrame Con la pinta a reves Con la pinta a reves 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 Yo quiero una mala que mueva la narga Muévela así Yo quiero una mala, que mueva la narga Muévele así, muévele así Yo quiero una mala, yo quiero una mala No hay, muévele así Yo quiero una mala, yo quiero una mala No hay, muévele así Estamos locos, desacatados, estamos locos, desacatados, desacatados, desacatados. Why, why me, why me, why me, why me, andamos loquísimos como un anciano que no tiene quicio. Y la mente más alta es que un edificio, la mente más alta es que un edificio. Tampoco el pony cuando haciağinuma. Por culpa de la bebida me besé con una tipa que era Jacimba. También media 500 … que era defeating, era campsar, era campsar, tamam media난 bica. Pica, 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 era campar, era campar. Yo quiero una mala que mueva la narga. sev pafür werelar así, соответ united all 3. Yo quiero una mala que mueva la narga, sev pa withdrawn. así, muévele así, yo quiero una mala, yo quiero una mala, muévele así, muévele así, duro loco, estamos, loco, desacatado, estamos loco, desacatado, 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 estamos loco, desacatado, 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 desacatado. Estamos, loco, La fragancia de telão, Lingzi었어 brullando el frutiloove, DJ Tsunami, quiero que la gente me de aquel lado, me quite. El tensión musical, esto va a sonar en todos lados, en toda la esquina donde se bebe. El Stalin, el de la esquina digital, un chonet, pacante y legendario, flow nocturno. Pinta al revés, ve, ve, pinta al revés, pinta al revés. Estamos locos, estamos locos. Puevele así, muevele así. Calor Estudios. DJ Tsunami, suéltame la pita, que vamos a recordar la vieja escuela. Pon, 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 ponme a valer, ponme a gozar contigo mamita quiero yo vacilar. Yo quiero una mala que sea de verdad, que le eche agua a la cama y pla, 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 que le eche agua a la cama y pla. Oh, que maluca, estamos claros de ti que eres una tonta. Abájate y ven, abájate y ven, abájate y ven, abájate y ven, abájate y ven. Pon, pon, ponme a valer, ponme a gozar contigo mamita quiero yo vacilar. Pon, ponme a valer, ponme a gozar contigo mamita quiero yo vacilar. Pon, ponme a valer, ponme a gozar contigo mamita quiero yo vacilar. Pon, ponme a valer, ponme a gozar contigo mamita quiero yo vacilar. Pon, ponme a valer con un fracatán patripeano con hojita lo hace con talsán montado en la van. Yo quiero agarrate y pegate y ponete a volar como Superman con los trucos del Kamasutra. Si tu eres sensible como la medusa, ven, pa' que tu te nutras. Ven, 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 pa' que tu te nutras. Nutra, pa' que tu, pa' que tu, pa' que tu te nutras. Yo quiero agarrate y pegate y pegate pa' que tu, pa' que tu, pa' que tu te nutras. Ponme a valer, ponme a gozar contigo mamita quiero yo vacilar. Pon, ponme a valer, ponme a gozar contigo mamita quiero yo vacilar. Pon, ponme a valer, ponme a gozar contigo mamita quiero yo vacilar. Pon, ponme a valer, ponme a gozar contigo mamita quiero yo vacilar. Eo, la gente dura de allá de aquel lado. De Heru, la ferretería Bartolomé. Ese que es la greña. Llego el peluche. Pin, pin. ¿Qué es lo que? La fragancia de este lado. Me agite. El tencio musical. Mi gente de la matita. La ñoña. La cardi. Atacante. Legendario. Algeaco Flow es el norte. Arniri. Caco. Chete pa' que lo revienten en el vacio. Calor Estudios. Vamos, 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 vamos. Vamos allá. Vamos, 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 vamos Me tiene maquinando más profundo que el mar Vamos pa' la Dico y bailemos este disco De tu cuerpo bendito, ya yo te adicto Bajemos en sofoque hasta que amanezca Sintiendo el choque, no estamos en sueño Así que no me ronques Así que no me ronques Vamos pa' la avenida Vamos pa' la avenida Vamos pa' la avenida, mami Vamos pa' la avenida, mami Vamos pa' la avenida Vamos pa' la avenida Vamos pa' la avenida, mami Vamos pa' la avenida, mami No importa, mami, chula, si de mí tú te enchulas Mueve tu cintura con sabrosura Vamos esta noche hasta que amanezca Te aseguro que conmigo tú te desacatas, no le pares Mueve esa culata que ninguna esta noche Aquí se queda en llanta Dile a tu novio que lo coja con calma Y que deje la alarma que si él no lava Que entonces prete la batea Te gusta como el flaco bailando te voltea Vamos pa' la avenida Vamos pa' la avenida Vamos pa' la avenida, mami Vamos pa' la avenida, mami Vamos pa' la avenida Vamos pa' la avenida Vamos pa' la avenida, mami Vamos pa' la avenida, mami Vamos, 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 vamos Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos pa' la avenida, mami El tercio musical DJ Kilo produciendo nuevamente La jefa clara La que sigue controlando y no la zona Yaco Flow ahí en el norte Controlando todo Flow nocturno Vamo, 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 vamo pa' la avenida, mami Puerto Rico, RD, las dos y la gemela, Chessy Gnasdentoy Diablo, mami, qué buena tú estás Yo quiero hacerte un coro, pero que tú te la hecha demasiado A ti se te olvidó que yo soy el Tercio, la leyenda musical Te voy a la banda y déjate llevar este tema Ella está buenísima, por eso se cotiza Usa prendas finas, lo de yecado Y si tú no tienes, no te hace coro Y si tú no tienes, no te hace coro Ella está buenísima, por eso se cotiza Usa prendas finas, lo de yecado Y si tú no tienes, no te hace coro Y si tú no tienes, no te hace coro Si no tienes pa' gastar a macate, el coro no te hace No tengas moli, tampoco es nomaste Ella quiere uno que la ponga late Aunque sea un bajo o un tipo elegante Tiene una mente que no es de muchachita buena Ella no es pendeja, ni de nadie se deja De palomo, no con codorra Se la sabe toa, ella te involucra pa' que tú te pongas toa Y si tú te dejas, ella te controla como si fuera vitrola No te la eches tanto, que tú no eres la última Coca-Cola Ella está buenísima, por eso se cotiza Usa prendas finas, lo de yecado Y si tú no tienes, no te hace coro Y si tú no tienes, no te hace coro Ella está buenísima, por eso se cotiza Usa prendas finas, lo de yecado Y si tú no tienes, no te hace coro Y si tú no tienes, no te hace coro Le gustan los artistas, también los peloteros Es por la fama y también por el dinero Le gusta brillar, marca la estrella Y es más bella que una doncella Pero es interesada como lo juega Andes busca de feria, no de placer Cartera, luz, botón y lente, cartier Cartera, luz, botón y lente, cartier Ella está buenísima, por eso se cotiza Usa prendas finas, lo de yecado Y si tú no tienes, no te hace coro Y si tú no tienes, no te hace coro Ella está buenísima, por eso se cotiza Usa prendas finas, lo de yecado Y si tú no tienes, no te hace coro Y si tú no tienes, no te hace coro Si no eres de la calle, ella te envuelve Te coge de pelele, mi pana con ella Tú te jodiste, no juegues pa' leer Pa' que no te peleen, no le gusta la pasola Ni tampoco lo quise como ella Nadie se cotiza, parece una reina Con prendas finas y vestidos de lana Siempre VIP, nunca le agrada ni de broma Le brinde brama, compra de champaña Ella bruga ni siquiera le toca Compra el moe pa' que se vuelva loca Pa' ver si esta noche te toca Ella está buenísima, por eso se cotiza Usa prendas finas, lo de yecado Y si tú no tienes, no te hace coro Y si tú no tienes, no te hace coro Ella está buenísima, por eso se cotiza Usa prendas finas, lo de yecado Y si tú no tienes, no te hace coro Y si tú no tienes, no te hace coro El tercio, la leyenda musical Mami, tú te cotiza mucho Por eso fue que yo te hice este tema JB, produciendo La jefa clara, la que está controlando Y no la zona Yaco Flow, la Flow latina Miejo, ya tú sabes que lo que es El menor, Anthony Moreno Mi sueño, empecé a sentirlo Cuando desperté, para conseguirlo El tercio musical Cuando agarro el lapicero, me convierto en asesino Sonando en todos los lados, por las letras que trafico Y mujeres me desean como vicioso al perico Queriendo me en su cama, y yo puendo pa' la fama Pa' ganar un saco de lana, y gastarlo con los panas Que nunca se olvidan, y siempre me apoyan Bacanti legendario, la esquina digital Yaco Flow, y Ricardo de lo mío, personal Pa' de meses, desaparecí Pero ahora, de nuevo, yo volví Con exceso de control, y produciéndome JB Pa' todos esos wannabe Que viven criticando, y hablando más de mí Sin saber, lo que tuve que pasar Pa' que un tema en tarima, me dejara encantar Porque no tenía talento, me faltaba el sonido Pila de rechazo, pero nunca le hice caso No nací pa' hacer fracaso Mi cabeza siempre la mantengo en alto Rapeo como gato por mis sueños No cojo recesos ni tampoco Me paro por lo mío, siempre yo me fajo Mi cerebro no es maní, pero siempre está totao Porque antes me ignoraba Y en la cara las puertas me cerraban Pero nunca me rendí Mi pensamiento huele alto como el fénix De tanto que rapeaba en ayunas Me decían que me iba a denutrir Que dejara de cantar y me vaya a trabajar Que nunca llegaría hoy en día Mis temas están sonando En todas las esquinas donde hay una bocina La gente que me apoyan y son de uno, no de dos Tercio Musical, siga pa' adelante y no pare Te lo dice el Bros desde México, Distrito Federal Un saludo hermano Yo, yo, este ya con fucking flow, manito Desde Filadelfia, represento yo Con hermanito Hustencio La leyenda musical Apoyando al Tercio Musical De Puerto Rico, que lo dice Adniri Bueno, yo soy Jonas Gay Apoyando al Tercio Musical Desde Colombia, Papa Yo, yo, que lo que es bacante y legendario El que es el comando letal Aquí apoyando al Tercio Musical Desde Haina City Este es exclusivo Para el Tercio Musical Este Paris, France Yeah Continúe Escuchando la pasión de nuestra gente Pasiones Latinas Radio TV Tu radio Mi gente bonita Esto fue todo por hoy Aquí en tu especial musical Con el Tercio Musical Directamente desde República Dominicana Ahí estuvo y ahí está el Tercio Musical Ya lo sabes, lunes a viernes 4 de la tarde a 4.30 de la tarde Aquí en tu estación Triple W Pasiones Latinas Radio TV Y también en la aplicación U-Street En los teléfonos O tabletas Yo soy tu amiga Elizabeth Bautista Contenta de haber estado aquí contigo Acompañándote con 30 minutos De música continua Y el Tercio Musical Así es que me voy Me voy Mañana nos vemos nuevamente En punto de las 4 de la tarde Y ahora continúo Con el siguiente especial De nuestro siguiente artista Uno de nuestros nuevos talentos Aquí en Triple W Pasiones Latinas Radio TV Hasta pronto Puerto Rico RD Las dos Y la gemela Chessy Ignacio Tron ¿Tú no brillas? ¿Tú te explotas? 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 Gracias.